Si reuma o lumbagun multum puteatis, beber ambar servicia non dudatis. Es después que la probetis, que as dormitori un marchetis, saltus en tilis paretis. Amparereus en saltus en tilis paretis. Hermanos, 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 recordad, penitencia, caridad, abstinencia, y castidad, ora ambar et labora. Amparereus en non dudaremos, ora ambar et labora. Si abes depresiorun nostres aus estates, beber ambar servicia non dudatis. Es después que la probetis, son nostres auseretis, cuando la servicia terminetis. Amparereus en non dudatis, Amparereus en non dudatis, ora ambar et labora. Si sois pre-jubilatis, o mellor jubilatis, beber ambar servicia non dudatis. Es después que la probetis, relaxumum abetis en la siesta d'orfinetis. Amparereus en la siesta d'orfinetis. Amparereus en non dudatis.